Con mi querida Pau que ya está lista para platicarnos, ¿qué pasa ahí en TVC Más Latino? Pau Qué gusto poder contar todos los días con nuestra querida amiga Alexandra Ábalos Allá un beso enorme por favor, no solo a la gente de Los Ángeles, a la gente de toda la Unión Americana A todos aquellos donde tienen un corazón latino, en serio, gracias a nuestros hermanos del otro lado de la frontera Porque realmente son nuestros hermanos y tienen mucho que contarnos Por ejemplo, Alexandra nos tiene una entrevista maravillosa sobre el libro Los Misterios del Amor y el Sexo Platicó con Silvia Olmedo, su autora, vámonos Hola, ¿qué tal mis amigos de TVC Más Latino? Les saluda Alexandra Ábalos desde la ciudad de Los Ángeles, California Hoy día con una entrevista muy interesante, está aquí con nosotros Silvia Olmedo, gracias por estar aquí con nosotros en Mujeres Muchas gracias a ti por invitarme, por invitarme a presentar mi libro en los Estados Unidos Muchas veces nosotros nos autosaboteamos el disfrutar de una pareja por nuestras ideas erróneas que tenemos sobre el amor y sobre el sexo Nosotros aprendemos que, pensamos que una relación perfecta es la de Titanic, ¿no? En el que él se tira por ti y te salva la vida y va a hacer así todo Tenemos ideas erróneas sobre la ruptura Tenemos ideas erróneas sobre si podemos amar dos personas a la vez Tenemos ideas erróneas sobre los celos Hay gente que dice, bueno, si no me cela, no me pela, ¿qué es eso? Y lo mismo pasa con el sexo Entonces, yo como doctora en psicología y sexóloga, pues dije, bueno, voy a juntar los dos temas Y hacer, pues, un libro que sustituya la palabra culpa por entendimiento Hablo de todo, hablo desde los celos patológicos, chantaje emocional ¿Qué atrae a una persona a acercarse a otra? ¿Por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? Podemos amar a dos personas a la vez una infidelidad Perdonarla o no perdonarla Porque una ruptura no es un fallo, no es un fracaso Hay que cortar con ideas erróneas de que ruptura es igual a fallo Eso es falso, vivimos hasta casi los 100 años Y en nuestra vida va a haber muchos altos y bajos Si se debe de perdonar o no perdonar una infidelidad Depende muchísimo del tipo de infidelidad Hay dos tipos de infidelidad En la que hay un vínculo emocional y la infidelidad circunstancial o contingencial En la que hay un vínculo emocional hay un nexo no solo físico sino también hay una complicidad Esa complicidad que generas con la otra persona se la estás quitando a tu pareja Es un proceso mucho más largo pero que distancia más de la pareja Te estoy hablando de la persona que trabaja contigo y primero te vas a tomar un café con él Y luego le empiezas a contar los problemas que tendrías que contarle a tu pareja Se los cuentas a él Generas un vínculo emocional, te empiezas a distantear de tu pareja Y los problemas que tendrías que lidiar con él y solucionar con él Los solucionas con él y al final normalmente se da la relación sexual Los invitamos a que compren su libro para que se informe más de este tema que es muy importante Te deseo mucha suerte con tu libro Para mujeres en TDC, Alexandra Ábalos Pues como lo ven es un muy buen fin de semana para sentirnos sexys, hermosas Para ponernos a leer una muy buena recomendación O por qué no, vámonos al Teatro Coyoacán mañana a la una de la tarde Así que hablen por teléfono porque la obra Curva Peligrosa nos está regalando 10 pases dobles Así que llamen, es sábado, es fin de semana Vamos a regalarnos el momento de irnos con nuestra pareja a ver una excelente obra de teatro Curva Peligrosa en el Teatro Coyoacán a la una de la tarde Así que llámenos que se van 10 boletos dobles con ustedes Y también mientras nos vamos al otro lado de la casa ¡Hablen, hablen, hablen!